Última hora, Martín Orozco no ha librado la cárcel. El proceso sigue adelante. La designación que hace un momento realizar el Congreso del Estado de Aguascalientes a favor de la juez Ana Luisa Real Hugo como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, no cambia en nada la situación jurídica del ladrón Martín Orozco. Y es que la flamante magistrada decidió no manchar su limpia trayectoria absolviendo a un delincuente como Martín Orozco y determinó no emitir la tan esperada sentencia. Su nombramiento como magistrada la obliga a dejar el cargo de juez segundo penal de lo tradicional y tanto ese como otros casos deberán ser retomados por quien asuma el cargo que deja Céfalo. Su suplente deberá ser asignado por el Consejo de la Judicatura en el transcurso de las próximas semanas. Así, el ladrón Martín Orozco tiene unos días más de libertad, pero al final será alcanzado por el largo brazo de la ley.